Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierde el ancho mar de su inmensidad. Pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se queda igual. Si perdiera el arco iris, su belleza, y las flores, su perfume y su color. No sería tan inmensa mi tristeza, como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú. Me importas tú, y tú, y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar. Me importas tú, y tú, y solamente tú, y tú, y nadie más que tú. Me importas tú, y tú, y nadie más que tú. Música Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú, nadie más que tú. Ojos negros, viejas, negras, que me llegan a desesperar, me importas tú, y tú, y nadie más que tú. Ojos negros, viejas, negras, que me llegan a desesperar, me importas tú, y tú, y tú. Ojos negros.